Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a XCOM Enemy Within Parte 21 creo ya. Bueno, sigo con los focos raros porque estamos ahí con la luz de mi habitación que no existe, así que he puesto una lámpara grande y una pequeña para no ser Darth Vader, que tenía un lado oscuro en el anterior gameplay que íbamos. En fin, mucha tralla. Bueno, perdimos otro soldado XCOM en el anterior misión, pero gracias a esa misión de terror alien y a ese héroe que también cayó, pues bajó el pánico en toda Rusia y además en Europa, bajó también los rojos. Estaba Francia y Alemania en rojo creo yo. Bien, nos queda Argentina y Brasil que lo bajaremos con la misión de atacar la base alien, ¿vale? Tenemos 17 días para informe del Consejo, operación encubierta contra Exold que se producirá en 5 días, generador de energía, bueno, se está haciendo para poder hacer el transmisor de satélite, los soldados, 4 reclutas llegan nuevos, la modificación genética de nuestros soldados Sophie Evans y la autopsia en mecatóide que yo creo que la voy a cambiar por láseres pesados. Porque lo he estado mirando antes y láseres pesados no sé si influye para soldados de apoyo que necesito, ¿sabes? Y necesito, necesito, amigo. Vale, bien, creo que láseres pesados es bien, la verdad. Y luego me gustaría, quizá en la fundición, gastarme dineros. Esto no sé lo que es, armamento táctico. La creciente necesidad de flexibilidad táctica nos ha empujado a desarrollar un armamento táctico aplicable a los sistemas de protección de todos los soldados de XCOM. De esta forma, los soldados podrán llevar un segundo elemento al combate. Es que es mucho, tío. Y esto, vehículo de infantería súper pesado. No tripulado. Bueno, la verdad no sé. Igual no me gasto los dineros, que es mucho. Bueno, en el cuartel los soldados están bien aquí. Hay un herido, pero vamos a dejar pasar los días. Porque creo que tendré un poquito de tregua, amigos, así que... Vale, estoy investigando lo que debo, ¿no? Láseres pesados, yo creo que sí. Bien, poco a poco. Ahí sale Shabal, Sophie, después. Después de haberle dado caña. Los soldados ya eran los mejores de la humanidad. Ahora que aprendemos de los enemigos, podemos aprovechar sus fortalezas. ¡Chan, chan, chan! Bueno, chicos, pues ahí sale Sophie Evans, ¿eh? Como Matrix, vamos, de la crisálida esa. Madre mía, tío. ¿Cómo está el panorama? Bueno. Modificación genética ya está hecho. Llegan nuevos soldados al cuartel en breve. Y vamos a ver a nuestra soldada. Sophie Evans. ¡Ostras! Está muy OP, ¿eh, amigo? Está muy OP, ¿eh, chaval? Tiene. Bueno. Corréis parar. Tiene Cruz del Mérito Internacional. Medalla de Defensor. Vamos a aprovechar también a dar una medalla. Combate Urbano. ¿A quién se le puede conceder? A ninguno de estos. Apoyo. Bueno, Combate Urbano concedía más 5 de defensa cuando se estaba cubierto. Le vamos a dar una medallita de Combate Urbano a Susana. Sayersgovia. O sea. Perfecto. Y... Cruz del Mérito Internacional. Más 2 a la voluntad. A con hielo le vamos a dar esta de más 2 a la voluntad. Ya está bien condecorada con hielo. Con hielo con Helio. ¿Y en él? ¿Sí? Muy bien. Vale. Láseres 3 días. Generador de energía. Y la operación encubierta. Llegan soldados. Y el generador de energía por fin. Está hecho. Sí señor. 290. Construir una transmisión de satélite. Nos va a salir cara. Pero la vamos a hacer. 14 días chaval. Madre mía tío. Qué muerte tío. Bueno. Cuanto antes la hagamos mejor ¿no? Bien. Nos quedamos con 190. De momento los 6 están bien. Porque son los que llevo al combate. Munición de Reaper. Menos preciso a larga distancia. Plante respirador. Scope. Blindaje de quitina. Blindaje le hicieron fabricado con exosedeto de crisálida. Protección adicional. Y una considerable reducción en el daño cuerpo a cuerpo sufrido. Además es lo bastante sólido para ofrecer protección contra la estrangulación. Yo haría otro fusil láser también. Y podemos vender cadáveres de hombre delgado y cadáveres de flotador que conseguimos unos cuantos en la anterior visión. 90 no está mal ¿eh? Venga 90. Oye. 90 créditos por todos esos cadáveres. Y seguimos con cadáveres buenos. Y hostias. Y nada. Hay que seguir buscando. Enseguida. Nos toca amigo. Nos toca. Nos toca ¿no? Porque era un día de operación encubierta. O sea que enseguida. En forma de consejo. No se te olvide hacer. La misión. De. Los. Aliens. Digo de la base alien. ¿Vale? Así que eso. Bien. Vamos a darle caña ¿vale? Buscamos actividad. Solicitud de Sudáfrica. 15 aleaciones alienígenas. Oh. Mandar artículos. Muchas de las naciones afectadas por esta crisis han estado pidiendo. Le voy a dar tío. Porque ese dinero me viene de puta madre. Hostia genial tío. Le he dado aleaciones y se las doy tío. Me planto con 384 créditos. Joder. Que bueno tío. Madre mía. De puta madre. Bueno. Vamos a darle. ¿Otra vez? No me ha dado tiempo a hacer láseres pesados tío. Enviar pelotón de extracción. El agente encubierto terminó de instalar el codificador del transmisor. Pero Exholt se aproxima. Protege la información eliminando a todas las fuerzas de Exholt en la zona de operaciones. Excelente. Estamos ansiosos por ver sus progresos. Láseres pesados. Proyecto de investigación. Vale. Por fin hemos dado con una solución factible al problema de disipación de calor. Que hemos experimentado mientras tratábamos de crear un arma láser más potente. Láser pesado requiere una fuente de energía suplementaria. Que lo hace difícil de manejar en combate. Pero es capaz de provocar daños devastadores. Ahora que podemos producir más láseres de alta potencia. Podríamos cambiar la minigón convencional. De nuestras unidades bisps. Por un cañón láser. Cañón láser. Super enfriados pueden derribar la mayoría de naves a lins. Pero tienen un alcance muy limitado. Por lo que requiere acercamiento. Lanza proyectiles sin retro... Hostia, que bueno, tío. Sin retroceso puede disparar ráfagas cortas con efectos devastadores. Aunque el tamaño de su armazón y su potente energía requieren que vaya montado en un CFM. Vale. Hay que hacer la recuperación de datos, eh. Vale, vale. Por fin. Informe el consejo. Se acercan los días. Bien. Tenemos láser pesado. Vamos a comprar un láser pesado. Láser de dispersión. Vale. Fusil láser, pistola láser. Láser pesado. Pero es capaz de provocar daños devastadores. Fusil de plasma, francotirador láser, cañón de riel. Lanza proyectiles sin retroceso. Puede disparar ráfagas cortas con efectos devastadores. Requieren que vaya montado en un CFM. Ah, esto será para el chisme de la fundición. Supongo. Y munición de Riempader. ¿Y cómo está el hangar? Vamos a ver. Ah, lo tengo que fabricar, claro. Aquí. Puntería. Cañón Fénix. Cañón láser. 22. Dos cañones de láser súper enfriados pueden derribar a la mayoría de las naves. Pero tienen un alcance muy limitado, lo que requiere que el interceptor se acerque mucho a su objetivo. 4. 30 aleaciones. 3. 45 aleaciones, ¿eh? Voy a hacer dos, tío. Y se los voy a poner a estos. Es que no lo sé. No sé si debería, pero... Han estado bastante mal. Hostia, horas. 24 horas. Bueno. Bien. África. En África, tío. Vale. ¿Y qué más? No lo he hecho, tío. Pensaba que lo había... Ojo, se me ha hizo toda la pinza. Todo el Rage aquí, tío. Es que, joder. Vale, uno. Oh. Tío, es la presión de X-Count, te lo juro. No es la presión, tío. Te vuelve loco. Ahora, de nuevo. ¿De qué puedes equiparte? Me cago en 10. Entonces le había dado lanzacohetes, ¿no? Para lanzacohetes es estándar. Vale. Esta me trae ahora hace daños. 3, 5, 6, 8 sin crítico. Vale. Y esto. 5, 7, 9, 11 sin crítico. Mejor. Bien, 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 bien. Vamos bien. Vale. Vale. Cabo. Vale. Franco tirador. Franco tirador. Pesado. Apoyo. Apoyo. Y asalto. Vale. Vamos a hacer que estén los objetos disponibles. De los que no están actualmente en este pelotón. Bien. Editamos. Equipamiento. Todos están equipados. Teniente Evans. Apoyo con hielo. Franco, franco. Pricky, 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 pricky. Iniciamos la misión. Puto miedo. Puto miedo. Eh. Vamos con un par, eh. Con un par de Eggers. Espero que no me los diera mucho algo, tío. Pero mientras sean Exalt, que no hay aliens. A ver. Nos estamos desplegando en México para acabar con una célula de Exalt en la región. Strike 1 deberá ayudar a nuestro agente a obtener la información en el terreno. Impide que Exalt piratee nuestro codificador y descubra la ubicación del transmisor. Si eso fracasa, protege el transmisor de datos hasta que las fuerzas Exalt sean eliminadas. Utiliza a todas unidades enemigas. Más mierda nueva. Mierda nueva. Sí. Sí. El codificador está ocultando la posición de nuestro transmisor, pero si Exalt logra piratearlo, localizarán el transmisor. Y si piratean ambos, no podremos recuperar los datos intactos. Tenemos un nuevo objetivo. Vale. Mi Sefumabaso está ahí. Aquí hay más cosas. Pecualche cosa, dolari. Así que, bueno, vamos a correr con nuestro amigo. Va a ser pesado. Uy, amigo, eso tiene que ser. Eso tiene que doler. Bueno, vamos a ponernos aquí con nuestro amiguito, ¿no? Es todo interiores, ¿eh? Excepto aquí. Bueno, por aquí haceremos por la puerta. Así que, bueno, vamos ahí. Fusil de plasma. Kathleen con hielo. No, ¿dónde está Sophie Evans? Todos están bien. ¿Qué coño? Ah, vale. Uf. Pero estaba haciendo un repaso y me estaba cagando todo. Vale, cobra. Bien, bueno. Vaya allí. Me gustan las alturas. En las alturas puede haber cosas chachis. Es que para eso tengo que subir aquí, ¿eh? Y para subir aquí subo desde aquí. Vale. Tenía que haber subido por aquí. Bueno, pues nada, subiendo rápidamente. No puedo llegar aquí. Aquí solo puedo llegar. Bueno, puedo llegar aquí, ¿eh? No, aquí. Te digo que vayas por aquí. Yo creo que podemos correr de aquí, ¿eh? Yo creo que aquí sí que podemos correr. Vale. Yo creo que cuanto antes lleguemos mejor, ¿no? Pero no voy a andar mucho. Voy a correr, pero tampoco quiero andar demasiado porque pierdo guardias y eso no es bien. No es bien de amor. No sé. Vale. Vale. Lo voy a poner aquí. Asegurado tres codificador. Vale. Subpase aquí. Yo creo que no debería haber problema este turno, tío. En este no debería haber porque no hay gente. Hay otro fusil láser. Este podría ir, pues no sé. Hay que intentar defender este lado, ¿no? ¿Sí? Ok. Venga. Vamos. Corra usted. Doble turno. Vale. Mínimo mapa. Vamos a hacer la revisión. Yo voy lento, ya sabéis. Yo voy lento. Cagaos en mí, pero es lo que hay. Vale. Tengo que ir por aquí, ¿eh? Ahora sí que hay que ir con cuidado. Hostia. Ah, hostia. Es el pavo este, tú. Bueno, este pavo... Este pavo es buena opción, ¿eh? Que se quede aquí. Quédate ahí. Cuidado, ¿eh? Vale, hay que defender esta zona. O sea, me tengo que penetrar. Parece que no hay peña. Así que, bueno. Muy rico todo. ¿Dónde está la tipa que ve todo? ¿No? 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 Tú. Vale. Voy a ir con la de asalto. Sophie Evans, ya sabes, amiga. Ah, no. Es Kathleen con hielo, tío. Es verdad. Sophie Evans está abajo. Hostia, cuánto corro, ¿eh? Qué bueno. Venga, hambre. Sophie, coño. Yes, you can, ¿eh? Bien. Hay que meterlos hasta la cocina. Estos, creo yo, ¿eh? Otro apoyo. Este también tiene que correr. Este no llega mucho. Vale. Bien. Están todos muy arriba, ¿eh? De todas formas, ¿eh? No me fío demasiado. Yo bajaría aquí y pondría guardias, tío. Baja, venga. Por si acaso, tío. No sé, no sé. No me fío. Es hora de correr. Bien. Ayúdala, ¿eh? Ayuda a mi Kathleen con hielo. Voy hacia ese lugar. Bien. Bueno, tengo un turno. Corriendo por aquí. Volte aquí. Y hecha un cable. Se supone que esta zona no la ven. Mientras no, pírate en la de ahí. Creo que por aquí no estamos solos. Comandante, varios enemigos se aproximan a la posición de Stray Q1. Están abajo. Se acercan refuerzos enemigos. ¿Cómo van a subir? Pues... Uf. Hombre, no debería. Debería subir, ¿no? Porque aquí abajo... Tengo que proteger primero el... Este es que no sé si lo tengo que proteger, la verdad. Vale, espera. El de abajo también. Voy hacia ese lugar. Vale, amigo. Ve hacia ese lugar. Al que venga lo fundes. ¿Cómo pueden subir estos? Vale. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué coño son esas cosas? ¿Es algo mío también o qué? Vale. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Triples. Yo estoy dentro, dentro, ¿eh? Vale. Bueno, aquí no me ven. El problema lo tenemos por aquí. Ubicación asegurada. Codificador asegurado. No sé si debería subir. Es que estamos bastante jodidos, ¿no? ¿O qué? Si subo a todos, ¿qué hago? Me voy a quedar aquí defendiendo, tío. Vale. Bueno, esto puede llegar aquí. Esta es la del fusil de plasma. Bueno, vamos a ver qué hay. Si lo veo complicado, me retiro. Joder, estoy flanqueada yo. A todos les doy una hostia. Bueno, espérate. Que igual me tengo que ir para atrás, amigo. No, no, aquí no veo nada. Es que aquí igual me dan, tío. Aquí me van a dar, ¿eh? ¿Cómo van a subir? Es que desconozco por dónde van a subir, tío. Y eso me toca las pelotas. Van a subir por aquí. Pueden subir por... Joder, a ver, déjame ver, tío. Por aquí. Vale, pueden subir por aquí. Y desconozco esta zona, te lo juro. Lo desconozco. Y pueden subir por aquí. Vale. Tela, ¿eh? Voy hacia allá. Que venga lo fundes con la láser. Tú estás mal aquí, ¿eh? Así que vuelves atrás. Te colocas. Hay más posibilidades de que vengan por ahí. Tengo que tener a alguien ahí arriba. Pueden venir por atrás también. No pueden subir por aquí. Solo pueden subir por aquí. Por aquí. No hay mucha guardia, ¿eh? ¿Quién hace ese ruido? ¿Quién hace ese ruido? Uf, aquí no se lleve. Oh, suben por ahí. Oh, si es muchas tuberías. Unos seis y un fallado. La próxima vez le doy. Mierda, hay que cubrirlo. Y encima me da. Subiendo. Hostia, por las putas guardias, tío. Es que no sé qué debería hacer, tío. ¿Estos qué? Estos pueden venir aquí. Es que lo desconozco completamente. Te lo juro. Voy a intentar moverme, pero... 30%, ¿pero qué dices, hombre? ¿Quién eres? Tú. Es que, tío... Por aquí puede ser muy... Muy chulo, ¿eh? Va y me da, ¿eh? Es que manta, cojones. Teníamos que haberle matado, ¿no? Teníamos que... Bien. Vale. Vale, vale, vale. Quizá pueda ponerme aquí. Uy, me pueden dar desde ahí arriba. Me cago en 10. No. No se te ocurra. Oye, tío. ¿Cuánta peñiscola es esta? Un siete. Uy, me lo he cargado. Me lo he cargado, tío. Este más son cuatro, el cabrón, ¿eh? No te creas. ¿Cuánto aciertas con este? Es que este está bien puesto, ¿eh? No te creas, ¿eh? 27 y 37. Pero tú, tío, ¿qué te crees, eh? ¿Un pro MLG o qué? Me dirijo allí. ¿Qué tengo? Ya podéis subir lo que queráis, hijos de puta. Bien. Dos movimientos. No creo que me den. Tienen que subir, ¿eh? Vale. Tenemos a la pro, ¿eh? A la pro MLG aquí, ¿eh? Hemos matado a uno. Podríamos matar a otro. Con un correr y disparar bonito. A ver, espérate, ¿eh? ¿Eh? Una guardia, ¿qué tal? Una guardia, ¿qué tal? 69. Qué suerte has tenido, cabrón. De 69 a 69, ¿eh? Tío, manda huevos. Estoy un poco vendido aquí, ¿eh? Vale, a ver qué hacen. No es pesado. Cuidado que era pesado, ¿eh? Tenéis que subir, cabrones. Ya lo puedes intentar. Vas a tener que subir algún día. Vale. ¿Desde dónde me da? Vale. Hostia, cuánto movimiento, tío, ¿eh? Te lo juro. Bien, perfecto. Vamos. La piña, ¿eh? La piña, tío. Hostia, asedio total, tío, ¿eh? Oh, suben desde aquí. Oh. Eh, tío. ¿Qué dices? Oh, es un coche. Que, oye. Oye, tío. Anda, ¿eh? Ándale. Bueno, este tiene que... Atrás todos, ¿eh? Vámonos a ir atrás. Vámonos a ir atrás, que flipas. Los podemos recibir aquí con una lluvia de guardia, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Lo desconozco. ¿Quién? 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 Me parece a mí, ¿no? ¿Tengo un misil o me lo parece a mí? ¿Me parece a mí que tengo un misil? Me parecía a mí que tenía un misil. Vale. Joder, otro más, tío. No sé si acertaré. Te vería, ¿eh? ¡Oh! Le he quemado solo los cojones. Vale. Cuidado. Tenemos uno ahí arriba. Ahí arribica. Vale. Con hielo. ¿En serio? ¿En serio no puedes? Estás muerto. Es que ahí me han dado, ¿eh? ¿Dónde está K5 en hielo? Aquí. Me queda otro más. He muerto el pesado, que podía sacar el lanzacohetes y joderme. Franco. Mi tío. Tengo un 98 de acierto. Pero es demasiado bonito para no dejarlo pasar. Atraviesa la... Atraviesa eso. Te veo en el infierno. Te veo en el infierno. Me quedan dos. Uno y dos. Sí, ahí sabes con Tarruel. Bueno, no falles porque, joder, un 1% sería una putada. Bien. Este es el que nos puede dar. ¿Cuántos os quedan? ¿Cuántos os quedan? Queda uno. A ver qué se curra el tío. Cuidado. Vale, ha fallado. ¿Otro más? ¿Pero cuántos hay? ¿Pero cuántos me traes? Se está librando el tío. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No abuses! Tío, que me has traído aquí al ejército. ¡Vamos! ¿Qué me has traído aquí? ¿Me lo puedes explicar? Hostia, tío, me has traído aquí unas cosas... Que yo flipo, en serio, eh. Es que es flipante. Es que es flipante la cantidad de gente, ¿no? Vale. Pues no sé ni dónde ponerme, te lo juro, porque... Bueno, podría poner aquí, por si alguien sube por ahí. Hay varios aquí, así que... Lo más seguro es que suban. O intenten subir por algún... Lo más seguro es que suban por aquí, ¿no? Ya voy. Yo creo que intentarán darme, ¿eh? Vale. Todos en guardia aquí. Estamos divididos. Tres para tres. Bien. Yo correría, eh, con esta, porque si no... Uf. Es que estoy aquí mal. Pueden subir y darme. Me voy con Kathleen con hielo, tío. Tres para tres. Estos me pueden dar por aquí. Me pueden dar por aquí. A ver, ¿qué pasa, tío? Vamos aquí, vamos. Mira, que... Intentad venir. Vais a venir. Y vais a morir. Ahí subes. Te vas a llevar una lluvia de hostias. Ala, vuelves a bajar por donde has venido, ¿eh? Parece que es el último refuerzo enemigo, comandante. Debemos aguantar un poco más. ¡A ver, mira, tío! A ver qué me traes. No me traes un ciberdisco porque... Exalt, ¿eh? Ellos tienen la necesidad de venir aquí, ¿eh? Está flanqueado por abajo. Oye, oye. ¿Qué, pero cuántos me traes? ¿Cuántos me traes, tío? ¿Qué dices? ¿Estás loco? O sea... ¿Tú sabes lo que estás haciendo? Primero, ¿sabes lo que estás haciendo? Uy, menos mal. Porque no he usado el disparo en la cabeza, ¿eh? Vale. No me la quiero jugar. Te curas. ¿Vale? ¿Por qué? Estoy flanqueado por... Creo que alguien. ¿Por quién? Necesito a alguien que lo mate de un tiro. Oye, tío. ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Está ahí abajo? Ahora lo tengo, ¿no? Te veo en el infierno. Sí, señor. Bueno, uf. Bueno, este tenía que haberle puesto un poquito en otro lado, ¿eh? Vale. Ya vendréis y os suicidaréis. Yo no pienso ir a por vosotros. Vale. ¿Qué hipótesis era eso? Es que desde abajo... Es bastante imposible, amigo. Uno menos. Porque son aliens, no son humanos. Son... Putos aliens. Lo voy a poner aquí mejor. Vale. Por si acaso. No se va a poner aquí. Que parte que sube mucho por ahí. Un pesado. No flipes, ¿eh? Joder, chaval. Qué paliza, chaval. Bueno, has fallado porque ya lo hemos rematado. Oye, eh... Tío. En serio, ¿eh? Estoy flipando, te lo juro. No sé cuántos hay. Pero yo no me muevo de aquí. Que estoy en buena posición. No me muevo, ¿eh? No me muevo. Por si acaso. Ya vendréis, ya. Yo no voy a por vosotros. Son ellos los que necesitan venir. Vienen por ahí. Vale. Bueno, me va a quedar en guardia. O si sube, haremos lo mismo. Vale. Venís o no venís. Venís de ahí, ya lo sé. Pero de ahí alapte. Oye, tío. No me toquéis los huevos, ¿eh? No sé qué quieren hacer. Pero me están tocando las narices. Si no, voy con Kathleen. No, con Sophie Evans. Voy con Sophie Evans, si no, ¿eh? Me van a hacer ir con Sophie Evans. Ah, están por ahí moviéndose. Sigamos, sigamos. Ah, uno tiene que subir en algún momento. Mira, tenía que haberlos cambiado de lado. Tenía más cobertura ahí. Bueno, has tirado toda la pared. 27%. Si no, hago un correo y disparo ahí me lo cargo, ¿eh? Hombre, yo creo que debería, ¿eh? Es que con un 60 no me fío. Pero tampoco sé lo que hay. Vale. Dale otra vez. ¿Uno? Tío, no quiero que me... Ah, no lo tengo a tiro. ¡Me cago en 10! Bueno, pues nada. Voy a usar un señorito. No lo veo. ¿Qué dices? A ver, ¿qué dices? ¿Estás loco? Tenía que haber usado el correr y disparar. Poco puede hacer, porque es un tío normal. Pero no quería que me hiriera nadie, tío. No quería que me tocara. Una guardia. Otra guardia. A ver si se mueve algo. Quizás le pueda dar aquí. O que... Oye, chico. Muérete ya, ¿eh? Pero no hay nadie más. Venga, Sofi. Dale un poquito de caña. Vas a darle, que además le puedes esquivar el primer disparo de reacción. Te voy a decir ahora en la cara. Hola, en la cara. Es... Pues bueno, es muy... Es muy bonito. A ver, cuidado, ¿eh? Que no veo bien. No hay aquí nada, ¿no? Ya estoy. Sí, bueno, inténtalo. Eso es, Sofi. Eres la puta ama. ¡Vamos! Oh, ese no me lo esperaba. Es verdad, ¿eh? No me ha dado. No me ha dado, no me ha dado. ¡Venga, ya! Hostia, ¿dónde me he metido, colega? Pero, ¿cuál? Hostias, ¿dónde me he metido, tío? Hostia, Espedrín. No esperaba tres. No esperaba tres. Ahí va uno. Hijos de puta. Pues bueno, un hola en la cara, ¿no? ¿Qué te parece? Cuidado, ¿eh? Se ha precipitado todo un poquito, ¿no? ¿No crees tú? Me muevo a la posición. Vale. Puedes bajar. Corriendo, corriendo, corriendo. Voy hacia ese lugar. ¡Lo he perdido! ¡Joder! ¡Joder! Oye, es que, tío, es increíble. ¿Cuánta gente me metes? ¿Cómo se ha complicado en el último momento, tío? A ver qué te inventas, cabrón. Cuidado. Me va a dar... Un cinco me ha hecho el hijo de perra, ¿eh? Vamos, que no veo, tío. Sí, sí, inténtalo, hijo de puta. Ya sabía yo que ibas a estar ahí. Toma por culo, cabrón. A metrallar el láser en la puta cara. Ahora sí que no os va yo. Me cago en diez que no fallo. Me cago en diez. Que te voy a dar en la cara con esto. Te voy a dar en la cara con eso. Te voy a mandar al país de los marcianos, hijos de puta. No me he matado, ¿eh? Es que... No, no os iréis sin tocar los cojones, ¿eh? Siente el miedo. ¡Cabrón! ¡16! No se fueron sin tocarme los cojones, ¿eh? Pero bueno, ya está. Bueno. Y ahora la base alien. ¿Alguna... ¿Algo bonito? ¿Algo que me pueda tocar? ¿Alguna? Recompensa, por favor. Kathleen con hielo, tres días. Uf, menos mal que son tres días. Me pegó el cabrón con esa mierda. A ver. Terreno estupendo. Dos extras impactos de pistola. Por supuesto, eso. Disparo rápido. Este disparo rápido me gusta, ¿eh? Me viene muy bien. Y Sophie Evans. Especialista en combate cercano. Un disparo de reacción contra cualquier enemigo que se acerca a menos de cuatro casillas. No es necesario hacer guardia. ¡Oh, qué bueno! Uno de daño en impactos críticos por cada enemigo que vea el pelotón. Añade uno de daño en los impactos críticos por cada enemigo que vea el pelotón. Hasta cinco de daño más, ¿eh? Bien. Le voy a dar eso. Galardones. Ojo, menos mal que se ha extendido, cabrón. Vista de pelotón o disparo rápido. Este disparo rápido me va a venir bien, ¿eh? Pero vista de pelotón también. Tenemos varios. Un poco de todo. Uno y uno. Y me va a ser ascendido otra vez. Dos de extras impactos y pistola terreno estupendo. Bien. Inteligencia Exalt. Fusil de Exalt. Siete fusiles Exalt Sol. Posibles ubicaciones de base de Exalt reducidas. Bueno, no se ha movido aquí la cosa. Vamos a guardar aquí. Vamos a ver cómo estaba. Informo el consejo. Bueno, en tres días estoy bien. Cabrón, me metió un rifle francotirador al final y me hirió a Sophie Evans. Bueno, chicos. Guardamos aquí, ¿vale? Cuidaos mucho como siempre. Nos ha salido bien. Hay que hacer la misión de la base. No se me olvide. La misión de la base. La misión de la base antes del consejo, ¿vale? Voy a guardar aquí por si acaso. La cago. Y nada. Cuidaos mucho y hasta la próxima.